Pues fue muy curioso porque me enteré como hace una semana y cuando escribieron el coro en inglés yo no estaba seguro de lo que me habían dicho, entonces... Volví yo como a responderle a esta mujer que me escribió, a Leonor, que es un encanto de mujer, y le pregunté si yo estaba o no estaba en la exposición porque realmente no lo sabía. Y ella me dijo, no, no, tú no estás en la exposición, sino que tú eres uno de los cuatro primeros ya. ¿Has visto a los otros tres finalistas? ¿Sabes cómo son los cuatro? Sí, sí, ahí estuve mirando un poco quiénes son, de dónde vienen y las piezas que presentan y... Alea Chaplin, por lo visto es amiga de mi colega este de Cádiz, que me llamó antes. Esta barbaridad es que decimos luego, llega un momento, que tenemos que poner... Mira, por mí, aquí está Alea Chaplin Brooklyn. ¿Puedes darle más fotos, por favor? Dale, dale ahí. Es como una desgraciada que es amor. ¿Cómo definirías la obra que se llama El Abuelo? Bueno, definirla, bueno, no sé. Igual es, no sé decirte bien ahora mismo cómo hablarte de ella, pero se trata de una pieza, de un trabajo de un familiar mío, ¿no? Al que conozco muy bien y un poco, pues, retratarlo a él, como yo lo entiendo, ¿no? Un poco por pasar por mi filtro y, sobre todo, pues, que tenga esa experiencia de realidad que para mí es tan importante. En principio, esto es la base de un buen retrato, ¿no? Pues, para mí sí lo es, desde luego. ¿Qué te ha dicho tu abuelo al que ha retratado? Creo que tiene 78 años, ¿no? No, no, tiene 88. No sé por qué ponen 78. No sé si me dicen, no me lo han entendido bien. ¿88 años? No, fíjate. 88, sí. Que tiene ya mucha vida. ¿Qué te ha dicho? Pues, mi abuelo ha encantado. Va, va. Y lo hacéis tú y yo en la foto, ¿no? No, más cara de moscada, ¿eh? Más cara de moscada. No, que no, que aquí viven los romanos. No lo olviden. Está en la casa de los romanos. Venga, va. De momento, de verdad, ¿eh? Ignacio, felicidades. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ah, pues ya está, tío. Gracias. Un abrazo.